Hablando de eso, de lo agrónomo y vos tenés experiencia con eso, la sequía hermano, al principio estábamos comenzando, fuera de cámara estábamos hablando de la sequía, no solamente en ciertas zonas del mundo, a nivel mundial. A nivel mundial, estaba escuchando una noticia de Italia, Italia, Europa, primer mundo, van a eliminar, ya está, en Milán, el alcalde de Milano, de Milán. Van a eliminar los riegos por aspersión de todas las plazas, de todas las casas. Es que lo estaba escuchando en un podcast hace un par de días y uno de los cuentos que echaba uno de los participantes del podcast decía que una noche, o sea una madrugada, cuatro de la mañana se había parado, no, estaba llegando de una fiesta y vio que el vecino había activado los aspersores de su patio delantero para regarlos, cuatro de la mañana, para regarlos. Habiendo problemas, eso fue en México, toda la zona norte de México tiene un problema increíble de sequía, de hecho no hay agua. No, no. La gente está desesperada comprando bidones de agua para poder tener ahí reservas porque se está acabando el agua literalmente, no llueve, ya no está lloviendo ahora. Igual que aquí, igual que aquí en Chile. Aquí pasa lo mismo con la zona oriente de Santiago. Entonces, pasa eso, fíjate. Bueno, para probar el tema, en Milán ya no va a haber más riego por aspersión, van a tener que hacer cambios en los jardines. Toda esa gran cantidad de grama, de pasto, como se llame, césped, lo van a tener que cambiar porque no van a poder mantenerlo con el agua. Entonces, ahí van a entrar los famosos jardines áridos, con plantas que solamente se pueden regar una sola vez al mes, sí, exacto. Y aquí va a pasar lo mismo, aprovechado con publicidad, yo puedo hacer ese jardín. Porque aquí yo trabajo con eso y me ha bajado el trabajo, porque ya hay en Las Condes, Los Barnecheas, hay restricciones ya del tema del agua. Aquí en Providencia, esto es Providencia, aquí hay ya restricciones totales. Si ven al edificio una fuga de agua del riego, pasa a la municipalidad, te pueden multar el edificio. A mí me parece y me causa también cierto rechazo y también preocupación cuando yo salgo por acá, por ejemplo, a bajar a mi perrito, ver cómo la mayoría de los conserjes de los edificios utilizan el agua como si eso fuese, como si tuviésemos las reservas de la vida por toda la vida. Y hay gente en otras partes, aquí de Chile, que tiene que comprar cisternas. ¡Wow! A lo venezolano. Sí, no recuerdo ahorita bien la provincia. ¿Parte norte? Sí, la parte norte. Estaba leyendo que la parte norte se está tomando más y más a Chile, por ejemplo. Sí. La parte norte de Chile es más seca y se está tomando Santiago y va a ir creciendo y creciendo esa parte seca. Yo por mi trabajo hace años trabajé en Rancagua, creo que fue, o cerca de un pueblo de Rancagua. ¿También parte norte? Sí, y no, no, eso es como más al sur, creo. Ah, no sé. Bueno, la cosa es que allá había ya problemas en el pueblo y era una planta de, eran plantaciones de durazno para exportación. Ok. O sea, los mejores duraznos de la vida sí, lo mejor que me comió a mí en cuanto a durazno. Pero, o sea, era increíble ver todo el campo verde de la plantación de durazno y las casas aledañas sin agua. Seca. Secas. La gente comprando agua de camión. Increíble. O tenían razonamiento o poca presión, mientras que estas grandes plantaciones, sí, el agua es que quieras. Es que hay una, estaba también escuchando otro podcast donde el problema no radica tanto y me voy a poner un poco... No, aquí ya nos metimos. Ya, me voy a poner un poquito, un poquito, no quiero decir que comunista, pero sí, sí, es lo que se está viendo. Que las grandes empresas, si ellos reducen un poco, un tanto por ciento de lo que usan de agua en el mundo, la capacidad de reservas de agua se van a mantener mucho más. Sí, sí, aquí pasa mucho. O sea, no es la cuestión, no es castigar, por lo que estuve leyendo y viendo, no es castigar al usuario más pequeño como nosotros, por ejemplo. Claro. Si no, y tampoco castigar, sino que se cree conciencia en las grandes empresas que utilizan tanta agua para hacer cosas. Sí, bueno, aquí hay un problema con el aguacate, con la palta. Similar a México. Es que el aguacate necesita mucha agua para poder... Demasiada. Y entonces están acabando con los acuíferos. Por lo menos, te daré un dato. Esto no está nada chistoso, pero ya que estamos en la conversa saborosa, chicureo. ¿Has ido a chicureo alguna vez? No. Bueno. Pero explica qué es chicureo. Chicureo es una localidad de la comuna de Colina. Ok. Muy famosa porque son parcelas, casas con parcelas. 5.000 metros cuadrados mínimo. Ok. O sea, son condominios con casas de 5.000 metros cuadrados. Wow. Jardines de novela mexicana. Inmensos. Mayameras. No hay agua por el tema que venimos conversando. Anteriormente, cuando yo llegué, se conseguía agua a 50 metros de profundidad. Hace unos meses fui a hacer unas reparaciones por allá y ya están haciendo escalaciones a 80 metros para conseguir agua en chicureo. Sigue bajando y bajando y bajando. Y todos esos condominios están entre los mismos vecinos se están comiendo porque de repente yo soy tu vecino y yo acabo más. Ah, entonces te saco agua de tu pozo. Claro. Y entonces después le saco agua del pozo del de atrás y así. Así están todos los condominios de esa zona. Y lo peor es que no es local. Es a nivel mundial. No, es a nivel mundial. Y me estabas comentando también que eso va a ocasionar un desplome también de la parte comestible. De la seguridad agroalimentaria. Exactamente. Porque va a haber un declive, va a haber un declive de la economía. Incluso, suma la parte de la guerra que hay de Rusia contra Ucrania porque ellos son los principales exportadores de trigo. Sí, es bastante pesado en términos de exportación los ucranianos. Y por eso es que ha subido una de las causas de que haya subido el pan. Exactamente. Y no solamente que subió aquí en Chile, el trigo subió en todas partes del mundo. Por ese tema. Pero ya venía subiendo por temas de escasez, ya bien sea de agua, ya bien sea por el tema del cambio climático. Porque por lo menos aquí tenemos una sequía de que aquí hablan los medios chilenos que tienen más de 12 años. 12. 12 años. Que no hay grandes lluvias en invierno. Justamente estaba hablando con el conserje cuando ayer que estaba, que llovió. Esa agua, luego que termina de llover, que cayó una lluvia tipo que no había visto desde que estaba en Venezuela. Porque fue torrencial, de verdad fue. Fue nostalgia. Mucha. De hecho hice una historia y todo porque de verdad me dio bastante nostalgia ver y escuchar ese tipo de lluvia. Porque aquí normalmente es muy truenos, relámpagos y todo. Eso me encantó. Y estaba hablando y conversando con él, con el conserje, que es una persona ya mayor, ponete sobre los 60. O sea, ¿te llevas 10 años? No, menos. Y me dice que cuando él era más chico, llovía por semanas. Sí, sí. Semanas lloviendo y tipo torrencial. Y veías la cordillera totalmente blanca, blanca, de horizonte a horizonte. Hace 6 años que yo llegué acá, eso se veía. Yo justo llegando todavía podía ver en el invierno, de hecho, terminando el otoño, ya la cordillera bien blanquita. Sí, ahora es más difícil. Sí. Y bueno, ahí el tema es cuidar el agua, amigo. Cuiden, cuiden el agua. Valoren el agua, porque el agua es vida.